Sí, porque hay que entender el contexto de este 2021 y también de cómo transcurrió el partido. El último partido del Betis, sobre todo, se enfrentó a un equipo, el Atleti, muy bien trabajado defensivamente, con las líneas muy juntas. Aquí la pizarra de Pellegrini, sobre todo lo que intentó solventar, fue esa presión en el centro del campo y para ello utilizó distintas herramientas tácticas. Por ejemplo, la amplitud de distintos futbolistas del centro del campo, como William Carballo, como Canales, que abandonaban la parte central para caer por los costados. Y desde ahí intentar ser más vertical, buscar el 2 contra 1, incluso con conducciones como en este caso de Guido, que rompe una línea desde la banda, para generar, como se ve perfectamente, esa amplitud con distintos protagonistas. Aquí hay que destacar a uno de los futbolistas que estuvo, yo creo que el otro día, muy, muy bien, que es Aitor. Porque cuando el Betis se enfrenta a equipos que defienden en un bloque defensivo muy bajo, que realizan un repliegue intensivo e incluso muy rápido, si solo se juega en horizontal no se sorprende. La manera de sorprender, de intentar que el rival no tenga ese tiempo para replegar, es buscar a la espalda de la defensa a un jugador que te realice desmarques de ruptura, que sea vertical. Y en este caso Aitor estuvo muy bien, interpretó perfectamente qué es lo que necesitaba el partido, lo que necesitaba el Betis, comandado, como se ve en esta imagen, con Canales. Fue uno de los jugadores que buscó en profundidad, no solo a la banda derecha, sino fíjense quién está ahí en zona de remate. Llegó Miranda, también muy vertical y muy productivo por ese costado. Un Betis que además, cuando tuvo la ocasión, intentó buscar ese juego directo, pero se enfrentaba, como decíamos, a un equipo que tácticamente con Marcelino está rindiendo un nivel superior. Línea de 1-4-4-2, muy bien la defensa. El Betis estuvo incisivo, estuvo conciso cuando robaba el balón. Tenía muy claro qué hacer y eso es otra de las cosas que hoy ante el FC Barcelona debemos, como decía mi amigo Isidro Díaz, rozar la perfección. Y en este plano un poquito más alto, más cenital, se ve perfectamente como cuando se realizaba el desdoblamiento y se encontraba ese espacio, la importancia de Fekir en la conducción, en llegar, en pisar área, en atraer distintos rivales, se generan ocasiones. En este caso, Juanmi con pierna zurda, prácticamente a bote pronto, consigue materializar esa ocasión. Bueno, y ya nos vamos a la prórroga. Y aquí el Betis, desde el balón, intentó, por activa y por pasiva, doblegar a esa defensa del Atleti. Con jugadas por banda, por los costados, aquí con distintos protagonistas, como vino aconteciendo el primer escenario del partido, estamos en la prórroga. Y pese al cansancio, el Betis intentó esa hoja de ruta del Pellegrini desde el control, desde los envíos en largo, cuando era necesario, de buscar distintas opciones, de ser vertical, de pisar área rival. Y esto, pese a la tristeza de la derrota, no debe sino intentar hacer crecer la idea, la confianza de la plantilla en su entrenador y en la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque se demuestra que partido tras partido el Betis sigue pegando pasitos hacia adelante en una línea de crecimiento. Que bien nos hace, desde la frustración, seguir trabajando, seguir pensando en que la mejoría va a llegar y sobre todo teniendo en cuenta que el discurso no cambia, que la idea de Pellegrini sigue siendo la de intentar tener un equipo lo más competitivo posible, que se realicen rotaciones y sidro. Pero la idea permanece y hoy es un magnífico escenario y un rival, además, que te va a exigir siempre el 200% para seguir esa línea competitiva. Y profundizaba precisamente Pellegrini en esa idea de haber sido fieles a instrucciones de que vamos a volver con el calentamiento, que se iba Guido Rodríguez y que vamos enseguida a analizar el juego del rival. Es momento para el informe Botello, aquí, en Betis.